Muy buenas a todos señores y señoritas animales y lo que haya por ahí ya que estamos en otro vídeo de Jenshin Impact Y bueno vamos a ver que hacemos hoy porque Tenemos misiones por aquí, de acuerdo Un encargo diario que me puede llevar a un logro Pero no creo que lo consiga hoy A ver, primero quiero hacer una cosa Voy a mirar una cosa que es un... O sea es guapo, es muy guapo esto Esto que os voy a mostrar es guapo de cojones Y me lo quiero quitar de encima Ocurre, justamente aquí Así que voy a intentar llegar hasta ahí Y todo lo que encuentre por el camino, pues nada Lo cogeremos, aunque aquí ya estuvimos pero... Yo que sé Siempre puede faltar algo, pero aquello... Hostia es que aquello... Claro yo lo leí pero no me acordaba Y ahora sí Así que atentos Vale, hay que ir hasta donde he marcado eso Y tirarse además Venga vamos, sin miedo Ya veréis porque no... no sé Esto lo han añadido y... Joder me parece gracioso la verdad A ver, baja Puuu 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 Puru Puru Puu Vale, primero vamos a matar a estos cerdos Para que no me interrumpan Y ahora vamos a entender... Pues esto ¿Para qué sirve? Porque esto ya lo vimos en el anterior vídeo Y no supimos para qué Vale, ¿veis esa tortuga? Está como... Preparada, ¿verdad? Pues tenemos que... En principio Bueno, ¿por qué se asusta? Vamos, tortuga Vale Lo que no sé es cuándo... Cuándo sale O sea... Es como una carrera esto, ¿vale? No sé Si me tengo que quedar quieto Y cuando ella se empieza a mover Es cuando se puede mover o... Vale, el objetivo es muy simple O sea... Tocar aquellas tres cosas antes que ella Y eso es obviamente fácil de hacer Porque la tortuga va a un ritmo... Lamentable, pero... No sé yo Cuando empezamos Bueno, yo lo voy a intentar Hay que tocar este Es que yo no sé Porque no veo que salga Dos Y tres Ah, ya está Bueno, pues hecho Auténtica locura ¿Habéis visto? Esto es increíble, tío Esto es jodidamente increíble Acertijo, tortuga Voy a poner Y ya está Solucionado Ahora vamos a localizar Estas etiquetas Que yo me puse hace tiempo ya Y que siguen ahí Tío, pero sube, joder Vale, ya hay un cofre Un momento ¿Y esto? Ah, este desafío No lo quité No lo quité Y aquel creo que tampoco Bueno, estoy viendo cofres Estoy viendo cofres Y ahí hay un desafío Vale, vale Uy, cuidado Que ahí hay otro cofre Vale, he visto unos cuantos cofres ya Vale, fuera ¡Pum! Bien Vale, aquí hemos dicho un cofre Una espora, tío Joder Que pocas esporas me dan siempre, tío Estos ratetos A ver Las ratitas A ver Vamos a ver dónde estaba el desafío Que el desafío tiene pinza de que se me va a perder Joder, ahí hay otro cofre Hostia Roquitas No cambia, coño Vale, fuera Aquí había roquitas Fuera Aquí abajo hay un cofre De acuerdo Pero donde hay un cofre Hay más cosas Seguro A ver Vale, vamos a intentar Llegar hasta ahí Me quiero quitar de encima este desafío Vale Otro de este tipo de desafíos O sea Y llegaremos a la parte de arriba Y ya que vamos a la parte de arriba Miraremos ahí A ver si hay algo Mierda ¿Por qué subes hasta ahí? Joder Venga, sin miedo, chaval Vale Entonces ahora subes aquí Perfecto Quedan tres Ah, vale Ahí están Vale Vale Fácil, eh Súper fácil Joder No me puedo creer No me puedo creer Me cago en toda su madre, tío Así de claro Hostia Y ahora como subo, joder Qué puto asco de juego, tío De verdad Qué puto asco de juego Y qué puñetera desgracia de mierda, tío No me puedo creer semejante mierda, tío Ahora como subo, tío No, en serio ¿Cómo coño llego ya hasta ahí? Joder Tío, lo de este juego es descarado, eh Retrasado profundo, vamos El que hizo esto Que me coma los cojones, tío Joder Ahora tengo que escalar yo desde otro lado ¿Por qué no ponen una corriente de viento? Porque vete todos a ver Donde coño pueda haber una Mira, un cofre enterrado, tío Vamos a ver la parte positiva Y es que hemos encontrado Un cofre encerrado, tío Porque si no nos ponemos así Nos volvemos locos Oye, ¿por qué coño Es cara no tiene vida allá? No, en serio Es que no le encuentro una explicación No le encuentro ninguna Pero sal de ahí Que te van a matar Inútil Vamos, anda Todo para darme un núcleo de mierda, tío Vale, vamos a quemar esto Esto es patético, eh Muy patético Cofre Ente Enterrado En tu huling A ver Vamos a salir de aquí Vamos a... Es que estoy por ir a por el cofre este ya Hay que subir arriba No se puede subir abajo, pero ¿Por qué hay monumentos? Oh, rocaza Un momento ¿Por qué? Estaba eso, tío Una mierda me vas a matar Gilipollas Más cara, fabila De acuerdo Madre, este cerdo No sé ni cómo, pero me he puesto un escudo Uy, mola Eh Vale, fuera Venga Sí, que sí Ah, muere, muere Madre mía Qué opciones estoy repartiendo Como me gusta Venga Guarretes Fuera Vale, perfecto Cofre sofístico Hostia Buen... Buen logro Venga Logro bien bonito De acuerdo Entonces, este logro ¿Dónde está? Aquí De acuerdo Pues, eh Lo que no entiendo es ¿Por qué ese monumento está ahí? Y no hay más ¿Por qué está ese, tío? O sea, ¿qué conseguimos? De verdad es que No entiendo, tío Esto no ayuda, juego No hay más A ver si es que lo he conseguido solamente para Poder hacer un... Viajar rápido hasta ahí En el sentido del gancho Que ha aparecido un gancho A lo mejor el gancho no estaba antes A ver, rápidamente Rocazas Tenemos que subir aquí Ahí arriba, tío Es que... No se me olvide Que no se me olvide ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, rápidamente Ahora enfoca abajo La letra Q Hostia Hay unas cuantas aquí Hay tres rocazas Hostia Hay un montón de cosas ahí, eh Joder Se me va a olvidar La zona de arriba, tío Mira, otro monumento Un momento, por favor ¡Mierda, asqueroso! Bueno, vamos a ver Al menos ya entendemos ¡Pacoñón, Aida! Me hay que ir más rápido, eh Que te veo perdida Venga, a ver ahora Si me inventas algo Perfecto Pues ya está Aquí hay cuatro rocazas, eh Para el logro aquel Nada mal esto A ver, fuera Vale, ¿qué hemos hecho? O sea, ya he encendido cuatro ya, eh Uno, dos, tres A ver si es que aparece un cofre por aquí Míralo, ahí está ¡Qué bonito! ¡Por favor! ¡Madre mía! De acuerdo A ver Cofre de cuatro elementos dentro Vamos a poner cuatro de O sea, cofre de cuatro elementos O sea, monumentos ¿Por qué digo elementos? Venga, fuera Llevo diez minutos grabando Vale, vale Hay que ir recordando un poco Joder, tío Pero es que Hemos dejado zonas pendientes ahí arriba, tío No sé cómo coño voy a subir Aunque más o menos había un lugar donde se podía Pero da rabia, tío Porque el juego es muy cerdo, macho Ahí hay algo más Bueno, ahora hay que utilizar Un... Arco A ver Arco Vamos a ver quién Fischel otra vez Venga, Fischel Son seis Coño ¿Dónde estás? Joder, que juego más gilipollas, tío A ver Pabila Uno Dos Tres Cuatro Dale, inútil Cinco Dale, inútil Fácil Tanto rollo para esto Nunca A la primera Primero hay que hacer el capullo un poco El chiste A ver Vale, vamos a revisar por aquí Y hay que revisar bien porque Aquí no hemos estado Venga, fuera Madre mía ¿Cómo aporta Bennett? ¿Cómo aporta Bennett? ¿Cómo aporta Bennett? Bennett Plácito De acuerdo, a ver Desde aquí se puede ver algún cofre más O alguna cosita más A ver ¿De noche? Estoy por hacer de noche Estoy por avanzar la hora Y que sea de noche Porque de noche Brilla más, eh, todo O sea Los cofres si están por ahí Se verán más Y si hay silis también Incluso los desafíos se ven mejor de noche Vale A simple vista No se ve nada Uh, aquí abajo Aquí abajo habrá algo Ahí arriba también Estoy seguro que habrá algo A ver, un momento Vamos a mirar Porque esto creo que ya lo hicimos Pero Yo sé que en algún lado No sé En qué zona subterránea Había algún cofre, tío Bueno Algún que otro Yo creo Me está a saber ahora Dónde era Pero Vale, a ver Tú por hacer Esto de los árboles Frabasio Como se llamen Vale Nosotros fuimos por ahí Hace Cinco años Y por aquí También estuvimos Hasta el punto Ah, vale Mira, voy a hacer aquello A ver Voy a hacerlo Voy a hacerlo Es un árbol Es un árbol Frabashi ¿De acuerdo? Este es el que está aquí Vale Estamos haciendo El despertar De los espíritus remanentes Haz que Sorus Despierte los espíritus remanentes De las paredes atrapadas En los árboles Frabashi ¿De acuerdo? Que esto también nos regala Pluma Lumipristina Esta La mostraré también En el vídeo que haré De donde se ubican Todas las plumas Lumipristinas Pero también a la vez Lo haré en el vídeo De la misión esta Fuego sombrío Que es lo que tenemos aquí Así que bueno A ver ¿Cómo se llama? Fuego sombrío El despertar De los espíritus remanentes Bueno En esta zona inferior Tenemos un árbol Frabashi ¿De acuerdo? Lo vemos Desde esta aquí Entramos por aquí Y al final llegamos Que esto forma parte De la misión Fuego sombrío Pero además También Lumas Lumipristinas A ver O sea Sí, bueno Sorus Coño Que me empano Y me duermo A ver La letra E Vale Ahí está Apareció Lo veis Bueno Entonces ahora Podemos hablar con él A ver Primero fueron Esos chuchos Sarnosos Y ahora estos bichos Tan feos Por favor Se los suplico Ayúdenme a traer Todas las que se quedaron Atrás De acuerdo Busca los remanentes De las pari ¿Sí? ¿Qué coño son los remanentes De las pari Tío No lo capto Tío Busca los remanentes De las pari A ver ¿A qué coño Se refiere Tío? No lo capto Tío No será esto ¿Verdad? Es verdad Es esto De acuerdo De acuerdo Ahora sí lo capto Joder Yo que sabía Tío Vale Hablemos con él De nuevo Me ha costado Un pelín Pero yo que sé Ay Por fin Un merecido descanso Y pum Un árbol Frabashi Hecho De acuerdo Nosotros también Hemos visto objetos similares No sé qué Bueno Lo importante es que además De este cofre tan bonito Pues ser Nos van a dar La pluma Lumipristina Que corresponde Pero bueno Nada mal No sé en qué momento Me la habrán dado Tío Pero bueno Voy a poner Árbol Frava Minuto 15 Es el primero No sé si haremos más Puede que sí Puede que no Pero bueno Ya que estábamos aquí Me quiero ir quitando de encima También estas cosas Y ahora Voy a meterme por aquí Voy a meterme por aquí Vale Fuera Venga Fuera Sufrid Hostia Podría tirar por Nilou Sí Pero es que En unos meses Sale Fontaine Creo O sea Ahí estará El Arconte Hidro Y ese Arconte Vale Yo creo que por aquí No voy a poder ir ¿Verdad? Voy a salir Voy a salir Pero es que Uff Hay muchas zonas pendientes A ver Voy a Voy a ir otra vez aquí Que aquí hemos dejado Mierdas Tío Mierdas Hostia Aquello A ver A ver Como coño Llego yo hasta ahí arriba Tío Necesito llegar Arriba A una zona elevada Porque quiero llegar ¿Dónde era, tío? C arriba cayendo No sé dónde era Lo de antes Cago en todo, tío Se había puesto un desafío Pero obviamente ¿De qué sirve, tío? Cofre arriba cayendo Vale Aquí hay un cofre Mirad esta ubicación, tío Madre de mi vida Vale Este cofre Fuera Madre mía Repito A ver ¿Qué más? Vale Ahí hay un árbol Fravas Y voy a ir a por este También Ya que estamos Y me lo quito De encima A ver Este Corresponde a A ninguno Ah, no coño A este Joder No lo veía A ver Ven Aquí hay otro árbol Fravashi ¿De acuerdo? Así que Vamos a poner a Soru Y le damos a la letra E Y hablamos con él A ver qué es lo que quiere Ay, todas mis amigas Se han perdido Podrían encontrarlas Por favor No creo que ande muy lejos Bueno, al menos Los diálogos son cortitos Volvemos a buscar Remanentes de las pari Que eso tiene que estar Pues en algún lado De aquí Vale, aquí hay uno Y si aquí hay uno Es porque Pueden haber más Pero ¿Dónde coño estarán? Tío O Vale, ahí arriba Ah, vale Ya lo veo Ya los veo Ya los veo Bien Dale Sin miedo Chaval A veces ¿Ves? Miras alrededor Y no encuentras Absolutamente nada Y ya está Ahí está la tercera Por lo tanto Vamos a hablar con El amigo Que esto también sirve Para una pluma Lumipristina Las han encontrado todas No saben cuánto Se lo agradezco Vale, ahí está La pluma Lumipristina Qué bonito Y encima El cofre Hermoso Coño Dí que sí, amigo Sin miedo Y ya está Bueno Pues a ver Estamos aquí Me voy a poner Árbol No sé qué No me acuerdo ya Fra... No, da igual Ya me entiendo Así Minuto Diecinueve Es el segundo Árbol Fravashi era, ¿no? Es que no me acuerdo A ver Tenemos que subir, tío Quiero ir a la parte de arriba Otra vez Creo que lo mejor es Claro ¿Cómo era yo? Vale, desde aquí Voy a volver a subir Como hemos hecho antes Al final Es la mejor forma De acuerdo Fuera Vayamos para ahí A ver ¿Esto qué es? Ah, estos son campanas Que ya hemos hecho Correcto Llevo 20 minutos Hostia Un desafío, chaval Vamos a por él Venga, un desafío menos Ah, bueno Pero claro Este es el que tengo apuntado Joder Derrota a todos los enemigos Solo son dos Oye, me ha matado De dos golpes El come mierdas Este, tío Hostia, juego Eres muy falso, tío Muy Jodidamente falso Tengo toda la vida llena Pero no Me mata Sí, señor Antes digo yo Quien se lo cree Porque yo desde luego Que no Va a volver a matar El gilipollas Hostia, de un golpe Te mata El gilipollas No me lo puedo creer Coño Me ha matado a Skara El gilipollas Hostia, este juego Es muy cerdo, tío ¿Por qué coño Te matan tan rápido Estos dos asquerosos? Se lo cree nadie eso, tío Absolutamente nadie Se lo cree Bueno, pues mira Que se joda Si ha muerto No, ha muerto Skara No puede morir Skara, tío Con Skara no vamos A ninguna parte, coño Puto asco, tío A ver, ¿de dónde coño ¿Dónde coño estaba El desafío que hemos hecho Hace cinco años? Va, joder No quiero pelear Mira, ahí hay un cofre Voy a ignorar a este Pajarraco O que si no No hacemos nada ¿Cuánto le queda? 70 segundos Cago en tu madre En tu padre Y en toda tu familia A ver Ahí hay un cofre Ese cofre me lo quito De encima Yo ahora mismo Muy triste Muy triste este juego Muy, muy triste Inventando muertes Con un daño Desproporcionado La verdad es que No tiene sentido Que este asqueroso Lo saque tanto La verdad Es que no lo capto Si es un chiste Gracia no me hace La verdad O sea Tengo 12.909 de vida En la shock Mira tío Es que me saca 4.000 cada golpe Tío Hombre Falso Hay que despertar ya Mónete No tiene sentido La verdad No tiene ningún sentido Señores Ninguno Vale Cofre Esto es un cofre Sofisticado Fuera Me lo quito de encima Al menos este cofre No lo teníamos aún No lo habíamos encontrado Ahora voy a ir A curarme a la estatua Voy a intentar Localizar la zona aquella Donde coño estaba La mierda esa del Dios que no entiendo Donde estaba A ver Que era este desafío A lo mejor era ese desafío Voy a intentar Yo que sé Voy a curarme Primero De acuerdo Curados todos Segundo A ver Algún desafío más que haya hecho Porque si solo era ese Aquí hay otro desafío Pero No creo que sea ese Porque ese está como muy Muy apretado Voy a intentar ir Al sur En dirección al desafío Que hemos visto por ahí Claro Porque habíamos visto esto Yo creo que estaba arriba Yo creo que estaba No ahí a lo mejor Pero si no sé ahí Donde era Hostia Es que es muy triste Donde coño era A ver El desafío Que yo creo que era Era Ese de ahí ¿Vale? Vamos a pensar Que era este Vamos a pensar Que era este Y yo creo que sí Que era este Pero entonces ¿Donde coño Fui? A lo mejor Era el otro Porque ahí arriba Ya hemos estado Creo No sé Tío ¿Dónde coño era? Vale Voy a ir a por el árbol Frabashi aquel Y así me quito Otro de encima Vale Este ni siquiera Lo habíamos encontrado ¿De acuerdo? A ver Este árbol Frabashi Es Este De acuerdo Muy bien Aquí hay otro árbol Frabashi Por lo tanto Vamos a darle a la E Pum Y a ver ¿Qué nos pide? Eso es todo lo que tienen ¿Con quién estás hablando? Ah Nos atacan Ah vale Aquí hay que matar ¿No? Bueno Venid aquí Cerdos Dale coño Dale Revienta Revienta No sé si deja objetos No Lo deja Bueno Cuidado Vale Vamos a matar Solo queda el capullo este Solamente Lo más rápido Ahora mismo Es con escara Tío Muere cerdo Va Venga vamos Y hablemos con él Va No son más que unos cuantos monstruos Podría acabar Un centenar de ellos Y bueno Nos da otra pluma Lumi Pristina Que es importante Y además El famoso cofre De turno Por lo tanto Una cosa menos Señores Un besito Un besito a todos De acuerdo A ver Esto es Árbol Frava Minuto 25 Es el tercero Que hacemos hoy De acuerdo De acuerdo Bueno Me quito de encima Eso Voy a volver Voy a ir al punto El desafío El desafío al otro Tío Es que de verdad Hemos visto dos desafíos Y no sé cuál De los dos A lo mejor había que subir Por ahí Es que no lo sé A lo mejor era Desde aquí Sí, ¿no? Puede que sea de aquí Porque me suena más ahora Yo creo que es allá arriba Donde había que subir Yo creo que es allá arriba Porque encima me suena Que estaba el límite Cerca del mapa Era ahí De acuerdo Era ahí Señores He localizado El sitio Era ahí arriba Vamos a subir Hay que subir ¿Cómo? Es una pregunta Que no tiene respuesta A día de hoy Es la única respuesta O sea, la única pregunta Que no tiene respuesta En este momento Pero ya estamos nosotros aquí Para encontrársela Y se la encontraremos Con muchas ganas A ver ¡Uh! Un Silly Un momento Un momento Espérate Que no solamente Hay un Silly Sino que además Hay un cofre Bueno, no sé Si es un cofre común Espérate, Silly Vale, es un cofre común Vale, muere Pum, pum A ver Algunas poras Fúngica Un nabo Fúngico Por favor Estoy pidiendo mucho Estoy pidiendo mucho Hostia Un polen Bueno, al menos De acuerdo Era este el cofre Y ahora el Silly Venga, Silly Pero hay que subir ahí arriba Ya sabemos Dónde hay que ir O sea, a mí no se me olvida A mí no se me olvida Vale, desde ahí podremos subir Creo, eh Hay unas roquitas aquí Perfecto También, también Todo lo que tú quieras Allí que voy Dale Coño, dale A ver Roquitas El jefe De este lugar Está aquí abajo Vale Bueno, pues nada mal Señores Nada mal Hostia, otro cofre ahí Un momento Pero por ahí sí que podremos subir Creo No estoy seguro Porque Solo veo un gancho No veo dos Eh, eh Cuidado Ah, coño Que era aquí Lo del desafío Vale, vale Pues aquí está el famoso Cofre del desafío Señores Ha costado, eh Ha costado Pero lo hemos encontrado Tío Hay que estar orgulloso De acuerdo No quiero quejas Vale, entonces Vamos a A ver esto Si lo hacemos bien Recolecta efímeras De la varena Vale Necesito hacer esto Con el Shorus ¿Cómo era? ¿Era con el Shorus? Creo que no, eh El Shorus nos podía ayudar A lo mejor Pero no Se recolectaban Exacto De acuerdo Vale, vale Súper fácil Con el personaje Suficiente Y nada De vuelta a su hogar Hostia, no hay espacio Ya empezamos Ya empezamos A ver ¿Qué estaba mejorando? Era este Pero mejoró la defensa Me acuerdo La asquerosa, eh Hostia Como vuelva a mejorar La defensa Yo lo descarto Literalmente Lo descarto, eh Como mejore la defensa Que tiene 37 Como suba de 37 Fuera defensa O sea Fuera artefacto, tío Porque hay más cositas Para mejorar Bueno Algo es Maestría elemental De acuerdo Aún así que no se me olvide Que la defensa Mejoró una vez Y no quiero Yo creo que mejore O la maestría O la recarga Es lo que quiero yo De acuerdo Recarga De acuerdo De momento así se va a quedar No está mal Dentro de todo Algo es Vale Este cofre Hay que apuntarlo, eh Cofre Era un cofre sofisticado Creo que sí, eh Bueno, vamos a ver Si puedo subir por ahí Porque me da curiosidad ¿Ahí arriba qué? O sea Yo quiero subir No sé si el juego Lo entiende ¿Por qué coño Me ponen esto aquí? No, no En serio No lo pacto No puedo subir, tío ¿Para qué coño Me ponen eso? No, no O sea, a ver Es que Lo de este juego Es un poco insultante, tío ¿Por qué coño Ponen aquí un gancho? O sea ¿A dónde llega? Juego Hay que despertar ya, eh Estamos en modo tonto No sé, tío Es que es muy Patético Que te pongan ahí Un gancho Y nadie capte nada O sea ¿Cómo subimos ahí arriba? No quiere el juego Que subamos El objetivo Es que no subas Entonces ¿Para qué coño Ponen el gancho? Si es que Tiene sentido lo que digo, ¿no? Es que gilipollas, tío O sea, no se puede subir por ahí No sé A mí me parece Bastante patético Muy patético Dolorosamente patético Sube, coño Vale Voy a mirar Si aquí abajo hay algo No lo parece La verdad Llevo ya 32 minutos, eh O sea, no se me olvida Vale Hay que tener cuidado Quiero mirar aquí arriba A ver si hay algo, tío No te caigas, eh No seas hijo de tu madre, tío Me cago en tu familia entera Asqueroso de mierda Tío, ¿por qué siempre me dejas a nada, tío? De conseguir lo que quiero Tan gilipollas eres Es cara de mierda Todo para que luego arriba No haya nada, tío Joder, es que siempre me hace lo mismo, tío Me quedo por un segundo Acerca de lo que quiero Igual que el otro día En la isla de mierda aquella, tío Joder, me tiene harto ya, coño Por un puto segundo extra, tío De resistencia Ya me jodo yo, tío Venga, pabila Joder Que pareces tonto Hombre, señores Me tengo que quejar, tío Porque si no me quejo yo ¿Quién se queja? A ver Entonces, ¿dónde? Aquí no hay nada, ¿no? Entonces hemos subido para nada, ¿verdad? O sea, hemos hecho el capullo A nivel exponencial ¡Uh! Pues a lo mejor ¿Qué hace la tos? Joder Venga, guapo A dormir Venga, fuera Esto es que no tiene nombre No tiene nombre No tiene sentido Fuera Vale, entonces Ahí tiene que haber otro cofre Seguro que haya ido otro cofre ¿Y aquí qué? ¿Este qué coño busca? Aquí cofre no hay Me parece que no Y aquí arriba No hay nada, ¿no? Aquí ya estuvimos Porque esta campana Sí, todo esto ya parece que ya está O sea, ese cofre me dejé Pero Solo ese Bueno, ¿y aquellos? Aquí no hay nada, ¿no? Voy a buscar ¡Uy! Ahí hay una entrada Voy a mirar ahí Porque aquí parece que no hay nada A ver Hay una entrada Pero Voy a buscar Otra entrada Creo que aquí ya estuvimos Aquí ya hemos estado ¡Eh! No, 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 no Espece de Halo Que dirige Nos dirige Un momento, un momento Hay un Dendróculus por aquí Un Dendróculus por aquí Chaval ¿Dónde está? Bueno, bueno, bueno Y hay un cofre ¡Madre mía! De acuerdo Pues aquí tenemos un Dendróculus perdido Dentro de esta máquina ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! Vale, el primero del vídeo Y huele a que el último, ¿eh? Minuto 35 No, 34 No, 35 Vamos a matar a estos dos cerdos Ya que hay un cofre sofisticado Se acabó Qué bonito, de verdad Os lo digo Qué auténtica delicia Vale, el cofre sofisticado Este cofre Claro, lo voy a poner por aquí CS Vale, me voy a acomodar en la silla Joder This is amazing ¿Y ahora qué? ¿Dónde coño? Ah, era ahí dentro, ¿no? Ah, no El Silly, el Silly era El Silly En aquí, Silly En aquí, joder De acuerdo Silly Lo he escrito muy mal Me la suda Ahí se va a quedar Silly we Silly we Este es Silly we Venga, Silly we Muévete, coño Venga, Silly we Vámonos De acuerdo Entonces A ver, después del Silly we ¿Qué hacemos? No sé si hacer la del himno de Tarjazat Tse Tiyazat o O seguir Voy a seguir buscando árboles Creo No sé cuántas plumas había en total Tío Pero eso Las plumas en el vídeo aquel Estas plumas de los árboles Serán las que muestre al final Serán las últimas que muestre Al final quiero ir a alguna zona inferior Quiero ir a alguna zona inferior Porque hay cofres y hostias Que no tengo A ver si los localizo Primero esto Fuera Hoy Ya digo Un día más de exploración También toca Quiero quitarme de encima Prácticamente todo lo que se pueda Y más Aquí ya estuvimos Pero No sé si me habré dejado alguna cosa Yo creo que Puede que sí O sea, no lo descarto Porque al final Siempre hay cosas Pero No lo sé Si me he dejado algo Vete a saber dónde Vete a saber dónde Amigo Bueno Pues ahí hay un cofre Ahí hay un cofre Por lo tanto Ya ha merecido la pena Revisar un poquito ¿De acuerdo? Aunque sea un poquito Vale Matamos a uno Que sea Mira, fuera ¡Bum! ¿Puedo cambiar o qué? ¡Joder! ¡Muérete, coño! Me cago en tu vida ¡Joder! ¿Qué pasa? Que eres inmortal Asquerosa Esta se parece a Babel, tío Hay algunas que se parecen A Babel, eh Es increíble eso Vale Cofre sofisticado C S ¿Quién es ese? Vale, sal Vale Entonces aquí habrá algo más Porque aquí es una roquita Vale, vale Hostia Qué bonito, eh Qué bonito De momento ya Por esto ya está mereciendo La pena revisar por aquí Joder, escala, tío Sube, coño De verdad Qué tonto eres A veces, eh Amigo De verdad Qué problema tienes Joder A ver No sé cuántos árboles Frabashas habría en total ¿Seis? Hostia, cuidado Que vaya zona, tío No sé cuántos árboles Vamos a ver si me quito De ultimados Aunque ser Alcá A ver Sube A ver ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Squadrón, Fury! ¡A ver! Se supone que... No sé... El cofre está desbloqueado, pero ¿quién coño...? Ah, aquel cerdo... El viento se acercó. Vale, fuera. De acuerdo. Vamos a por el cofre. Vaya, vaya, vaya... Vaya, vaya... Con este cofre. Vale, esto es una... Cofre... Val... valioso, valioso. De acuerdo. Aquí... ¿qué? Hemos encontrado este cofre, eh. Si hay un cofre aquí que no teníamos es porque puede haber otro. Perfectamente. Antes de tirarme voy a mirar aquí arriba. Que no tiene buena pinta, hostia. Y aquello, ¿qué? Ahí arriba, ¿qué? Bueno, aquí ya hemos estado, eh. Ahora sí, vamos a intentar... A ver, esto... ¿Qué lugar era este? Voy a intentar... Ir en dirección norte. Ir en dirección norte, pero... Por aquí, quizá. Vamos a meternos por aquí. A ver a dónde llegábamos. Quiero comprobar una cosa, señores. Una cosa. ¿Qué abajo que había? Nada, ¿no? Aquí ya estuvimos. Esto ya lo hicimos. Hostia, eh... Salió ya Death Island 2. Yo lo quiero jugar, eh. Ah, bueno, que por aquí... No había salida, es cierto. Era este lugar famoso... Que no tenía explicación. Quiero jugar a ese juego... No sabéis cómo, tío. Unas ganas de jugar al Death Island 2. Que jugué al primero, lo disfruté mucho. Y a mucha gente le gustó. Al menos aquí en el canal. Ya que las guías en sí no tienen muchas visitas. Y mi canal de por sí y las guías no tienen. Pero ese tuvo algo. Así que... Eso significa que gustó. Y a mí me gustó. O sea que... Indudablemente el segundo lo voy a traer. Lo que no sé es cuándo, pero lo quiero traer, tío. Claro, quiero acabar Hogwarts Legacy primero. O sea, quizá cuando acabe Hogwarts Legacy... Ya os anuncio algo. O sea, esto es una... Primicia. Vale, esto creo que ya hice el ritual de este cofre. O sea, de este cofre. Voy a hacerlo otra vez... Por si acaso. De este árbol Frabasha. Que yo lo tengo ya grabado por ahí. Vale, y vine desde aquí. Vale. Muy bien, pues aquí hay otro árbol Frabasha en la zona inferior. Que he llegado desde este punto, de acuerdo. Que esto se desbloquea con la misión principal. La Varena del Bien y del Mal. Y vamos a ver. Vale. Vamos a hablar ahora con él. Pistilos de Udumbara. Ahora sí. Ya tengo tus pistilos. ¿Tres? Pues tres para ti, amigo. Ya, ya. Con que de verdad consiguieron los pistilos de Udumbara. Parece que estamos en una buena era. Pues sí. Y ahí está Pluma Lumipristina. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ven, ven aquí, joder. Perfecto. Esto es una auténtica delicia. Vale, hoy no he tosido mucho, eh. No quiero toser ahora. Árbol, Frava... Creo que es el cuarto. La verdad es que no lo sé. Me da igual. Luego los iremos descartando. Voy a meterme aquí. En esta zona inferior. A ver si desde aquí llego a donde quiero llegar. Ah, quizás sí que llegue desde aquí. Vamos a hacer este árbol Fravasha también. Obviamente. Ya que estamos aquí. Este árbol Fravasha, bueno... Es este. Voy a hacer otro ritual. Muy bien. Aquí tenemos otro árbol Fravasha. Desde este punto que se desbloquea con la misión principal. La varena del bien y del mal. Podemos llegar perfectamente hasta aquí. Se puede desplegar. Sí, no digas que no. A mí no me inventes. Chorradas. Le damos a la E. Y catapum. A ver... ¿Qué quieres tú? Soy oza. Bueno, que soy oce. ¿Por qué lloras? ¿Podemos hacer algo para ayudar? Ay, se han perdido. Quiero volver con ellas. De acuerdo. Tenemos que localizar los remanentes de las paris. Por lo tanto... Vale, ahí hay una. Va, sube, sube. Sin miedo, chaval. De acuerdo. Y ahí están las otras. Una ahí. Y la otra ahí. Perfecto, oye. Dos de tres. Y ya está. Pues aquí las tienes. Muchísimas gracias. Por fin podremos volver a casa. Y la pluma lumipristina como debe ser. Ahí está. Además del famoso cofre bonito. Que nos dejan siempre, joder. Claro que sí. Bueno, yo creo que es el quinto ya, eh. Árbol... FRABA. 5 minuto 45. Bueno, vamos a continuar por aquí. Yo sé que hay cositas aquí dentro, eh. Hay cositas que no he encontrado aún. Un momento, esto no era un ascensor. No se enciende nada aquí, ¿verdad? Vamos a mirar... Un poquito, rápidamente. A mí me suena... A lo mejor no era aquí, pero yo sé que por aquí... ¿Cómo llegaba yo a la zona de aquí? No me acuerdo, tío. A ver, aquí hay un brillo. A ver... Aquí hay una zona escondida, eh. Mirad esto. Pero... Ah, bueno. Porque son diarios, que esto ya leímos. Vale, aquí ya sé dónde estoy. Vengo de allí. Y... Sí, bueno. Todo esto ya... Había un lugar... Ir al nivel inferior, bueno. Con que me tire... Suficiente, ¿no? Vale, aquí ya estuvimos. Me acuerdo de esto. Es que... No me acuerdo de dónde estaba lo que estoy... Lo que tengo en mi mente, tío. Aquí estaba el... Pegote verde. Claro, el objetivo es llegar... Yo creo que sí que se puede llegar desde aquí, pero... A ver cómo era, tío. Quizá desde aquí, eh. Vamos a intentarlo. Es que yo recuerdo alguna cosita... Pero no sé dónde era, tío. O sea, yo creo que ya... En el siguiente vídeo vendré más preparado... Para esto. Y ya. Pero desde aquí creo que estoy yendo por el camino. Por el camino que hay que ir. Lo que no estoy seguro si era... Creo que era por aquí. Un momentito. No sé si era por ahí... Por aquí arriba, tío. De momento estoy mirando por aquí. Hay que mirar, eh. Hay que mirar en todas partes. Aunque huele que aquí... No había nada, la verdad. A mí me huele aquí a chamusquina esto. Vale, esto ya no servía de nada. Había que traer... Algo aquí, ¿no? No, aquí no era. Por allí no había nada, creo. Voy a revisar. Porque estoy yendo en dirección... Al norte, que es donde quiero ir. Creo que desde aquí no es... Bueno, estoy revisando, eh. Pero al final, claro... No me he apuntado nada del mapa interactivo. Estoy yendo desnudo. A ver... Por aquí... Tampoco parece que haya nada. Oye, oye... Oye, oye... Oye, se me ha cerrado a mi cara, tío. Pero qué coño ha pasado, tío. En mi cara... En mi cara se ha cerrado, tío. Qué coño le he hecho. Joder. No, en serio, no lo entiendo, tío. Qué guarrada me acaba de hacer el juego. Qué auténtica guarrada. Vale, voy a descartar... Este lugar. Vamos a continuar... Joder, escara. Que no te pongas a escalar ahí, hostia. Le voy a llamar escalar muchia. A ver... Joder, con la tos, eh. Ah, quizás sea esta zona de aquí. Va, coño, dale. A ver, dónde era... Es que había una zona que tengo en mi mente, pero no sé dónde era. Vale. Vale, llevo casi 50 minutos ya. Hay un árbol fragacha. Por aquí. Quiero cogerlo. ¿Qué? Hay una pluma ahí arriba. Momento. Ya estamos haciendo el gilipollas. Media hora para escalar ahora. A ver, sube, sube, sube. Hostia, hay una pluma lumipristina, chaval. Esto sí que no me lo esperaba yo, eh. Un momentín, un momentón. Muy bien, estoy aquí en la zona inferiorista. Durante la misión principal de la varena del bien y del mal. Podemos llegar desde este punto de aquí. En esta zona gigantesca hay una pluma lumipristina. Vamos a ver. Hay que seguir polillas. De acuerdo. Pum. 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 Ahí está la pluma. Qué bonita es. Preciosa. Juego con la tos. A ver, pluma. No sé ni cuál es. Pero bueno, minuto cincuenta. Hoy nos estamos desquitando, eh. A nivel de exploración y de coleccionables. A ver, eh... O sea, lo que había salido era la pluma, no un árbol. Mete tú a saber... Si hay alguna cosita más por aquí encerrada. Yo sé que hay algo, pero no sé dónde. Aquí hay brillo, pero estos son... Bueno... Buah, esto creo que ya lo leímos. De acuerdo. Hay flores... Ah, es que estas flores... No tengo ninguna duda de que son para Baizu. Lo que pasa es que... Yo por Baizu de momento no voy a tirar, porque... ¡Hostia! Qué fuerte, eh. Estas roquitas yo no las había visto, eh. Es que yo sé que por esta zona hay varias cositas que no tengo, tío. Pero claro, para localizarlas... ¡Hostia, chaval! Esta de milagro. Esta la he visto y ahora de maldito milagro, tío. Porque claro... Con la visión elemental... ¿Qué? ¿Por qué me ha girado la cámara automáticamente para ahí? Eh, un cofre, mirad. ¿Veis? Hay que revisar bien, tío. Qué bonito. Yo creo que aunque sea por esto, de momento ha merecido la pena venir. Pero quizá tengamos que volver, eh. No descarto nada. No descarto nada, señores. Quiero salir de aquí. Quiero pillar altura. Joder, es que pillando altura se ve mucho mejor todo. Venga, sube. De acuerdo. Algo más. No parece que haya nada. Vamos a seguir mirando. A ver, cuidado, eh. Claro, es que si hay algo importante sale con otro color. Con otra tonalidad. Pero yo creo que ya poco más. A lo mejor algo más, pero vete a saber. Ya me está dando la tos, tío. Y va bien, eh. Siempre tiene que terminar pasando algo. Bueno, al menos me he quitado encima la pluma, tío. No hay nada más, ¿no? Momento, aquí dentro no hay nada, ¿no? Mmm, muy raro este lugar, eh. Sospechoso, señores. No hay nada, tío. No hay nada. Raro es, la verdad. No, vamos a subir. Voy a ver dónde... Vale, era por aquí. Aunque creo que no había nada ahí dentro, ¿no? Más arriba no sé si habrá algo. Supongo yo que no. Joder, colapso. No puedo parar. Cuando empiezo ya no paro. Bueno, sí. Aquí dentro estaba este camino. Vamos a meternos. A ver si de casualidad hay algo... ...que nunca se sabe. Esta nota ya la vimos. Nos metimos por aquí, correcto. Ahí arriba no me puedo meter, ¿no? Eh... no. No, no se puede. Yo lo que sé es que aquí... No sé si era aquí en este lugar o en otro. Hay algo, tío. Algo que no he localizado aún, pero que quiero localizar. En algún sitio... Estaba. No sé en cuál. La verdad es que ahora mismo no lo sé. Bueno, pues voy a intentar, aunque sea quitarme algún... ...al árbol de estos. A ver. Ahí estaba, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar llegar desde aquí. Vamos a ir para allí. Quiero quitarme... Árbol fravashas. Así encuentro algo más de última hora. Hoy no hemos hecho nada a nivel de misión principal, pero... Bueno, hemos avanzado en exploración. Bastante, además. Por ahí estará. Estaba abajo, creo este. Esta creo que era la primera que encontramos, de hecho. Así que esta me la quiero quitar ya. De acuerdo. Espera, voy a intentar... ...hacer un ritual, un momento. Bien, aquí tenemos un árbol fravasha donde se desbloquea la misión... ...fruto eterno. Un momento, me acabo de inventar eso, ¿no? Fuego... Fruto eterno. No sé dónde he sacado eso. Fuego sombrío. Creo que esta es la misión... O sea, aquí la empezamos. Aquí la desbloqueamos, creo. Voy a hacer un ritual, pero no estoy seguro de esto. Vale, aquí tenemos un árbol fravasha más, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vale, y entonces le tenemos que entregar... Ahí está. Pistilo Dudumbara por tres. Al fin les estaré eternamente agradecida. Nosotros también. Pluma Lumipristina. De acuerdo. Y ahí está el cofre. Hermoso y precioso. Joder. Sí, señor. De acuerdo. Entonces... Árbol... No sé si era el quinto. Me da igual. 57. Vamos a por el último que tenemos ahí. Aunque a lo mejor falta alguno más. Vamos a intentar ir a por este. Este está ahí. Pero, ostia. ¿Está arriba o abajo? ¿En la superficie o en el inferior? Porque claro... Joder. ¿Cuándo vamos a seguir? Huele a que está abajo, ¿verdad? Muy, muy inferior lo veo yo. Yo creo que está dentro de aquí. Huele a que sí. Uf, pero ¿por dónde, tío? Cuidado con esta zona. Aquí también hay zona inferior que me puede interesar. Voy a ignorarle. ¡Vale! 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 Aquí también, ostia. Aquí hay que hacer algo, eh. Había que traer... Un bicho verde, es cierto. Es cierto, señores. Bueno, voy a hacer el ritual para esto. Bueno, aquí tenemos otro árbol flabasha. Casi lo digo bien. Desde este punto se llega, que se desbloquea, pues, haciendo la misión principal, la varena del bien y del mal, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos. Vamos a ver qué ocurre. Hablaremos con él. Tranquilamente. Shhh, calla. Si hace ruido, alertarás a esos perritos negros de ahí. ¡Ay no! Demasiado tarde. Parece que no queda más remedio. Ah, vale, que se desbloquean así. De acuerdo. De acuerdo, pues nada. Se matan enseguida. Sin miedo. Y se acabó. Y ya está. Hablemos de nuevo con él. Wow, increíble. Eres un yasnapati verdaderamente fuerte. Por fin puedo respirar tranquila. Y ahí tenemos. Luma. O sea, luma. Pluma, lumipristina. Y otra vez un cofrecito. Hermosito. Vale. Ahora ya nos tenemos más. Habrá que localizar más. Pero no sé dónde estarán. Creo que será árbol 6. Minuto 59. La verdad es que no lo sé. Bueno, voy a mirar esta zona. A ver a dónde coño me llevaba esto. Porque aquí también llegábamos a zona profunda. Y llevo una hora y lo voy a dejar ya, la verdad. Vale, aquí estaba el desafío este. De verdad que no puedo parar. Joder, qué asco me da. Allá abajo creo que no había nada. Pero aquí dentro... Estaba la entrada esta. Correcto. Vale, este punto... Bueno, desde este punto llegaríamos antes también. Yo creo que ya en el siguiente vídeo revisaremos aquí. Porque a mí me suena que había un lugar... Que quizás sea aquí. Pero no lo sé. Aquí ya ni de coña. Aquí ya ni de coña. Ah, bueno. Aquí nos podíamos tirar, pero... Aquí abajo no era. Yo creo que no. Ni siquiera podíamos salir de aquí. Ah, que podíamos bajar más aún. A mí me huele que... Perfectamente... Puede ser por aquí. Aunque esta zona era para llegar al logro que conseguimos. Yo lo voy a dejar. No voy a venir por aquí ahora. Aunque esté caminando no voy a venir. Lo voy a dejar donde hemos empezado, pero bueno. Ya en el siguiente vídeo a ver si terminamos algo más. Aquí no hay que complicarse la vida. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!